¿Qué es Erick Maldonado? Sentimos que por ese lado Erick no está equivocado de ninguna manera, él es un hombre que tiene sus creencias muy firmes y siempre cada vez que tiene oportunidad las pone por delante de todas sus acciones. ¿O no es así mi estimado Erick? Así es, así es Delfino, yo inicié el 23 de abril con una misa, la primer misa del día en la parroquia de Consolación y de ahí saliendo me despedí de mis hijos, de mi esposa, de mi familia y me fui a caminar con mis volantitos. En esa ocasión la imprenta se tardó en entregarlos y lo que hice una noche antes fue sacar copias, fotocopias. Claro. Y con eso me fui al inicio de mi campaña a recorrer, así es, recorriendo con fotocopias y tocando en algunas puertas los comercios y así arrancamos y así vamos a culminar. También con una misa. Con una misa en la misma parroquia. ¿Cuándo la vas a hacer? El primero de junio. El primero de junio. A las siete de la noche vamos a andar por ahí. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, te acompañan. Los amigos de este distrito, el Distrito 13, Zona Sur, Oaxaca. Y en tu caminar desde ese primer día saliendo ahí de la parroquia al día de hoy, de lo que has caminado, ¿cuál es tu percepción, mi estimado Erick? Pues, como te digo, yo he caminado solo y eso le llama la atención a la gente. Me dicen, oye, ¿y la banda? ¿y la gente? ¿qué onda? Les digo, no, pues yo nada más vengo acompañado de una sola persona, que es el de allá arriba, y yo. En él confío. Así es, si ustedes tienen alguna pregunta, yo soy el que les está pidiendo el voto, yo soy el que se las va a contestar, no las brigadas, no la gente, ellos los contratan. Yo no tengo esa maquinaria ni ese dinero como para contratar gente, y aparte yo estoy dando la cara. Yo sí estoy diciéndoles dónde vivo, quién es mi familia, primero para que me conozcan, y segundo para que sepan dónde voy a continuar. Entonces les digo, vamos a llegar, vamos a ganar, y cuando ustedes lo necesiten, ya saben dónde vivo. Y así es como estoy, así es. Entonces la gente le llama la atención eso, y la segunda me dicen, oye, ¿qué vas a hacer por nosotros? Y le digo, ¿a qué sector pertenece usted? No, pues yo, como me dice, una miscelánea, una tiendita, yo también como usted soy comerciante, y he vivido el abandono, he vivido cómo nos ignoran a los pequeños comercios, porque les dan apoyo a los grandes. Pero a los chiquitos, a los que estamos fuera del centro histórico, no nos hacen caso. Entonces vamos a legislar a favor de los pequeños. Cuando me encuentro a señoras que me dicen, es que mi hijo, mi hijo está estudiando la carrera, y no tiene certeza de trabajo, también vamos a legislar a favor de los egresados, y más de los egresados que como yo, salí de la escuela y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde me muevo? Lo único que tiene uno es su título, es todo lo que tiene. Y afortunadamente, pues mi familia ha sido comerciante, yo he sido comerciante desde muy pequeño, y pues directamente atacar a este medio y hacer un poco más amplio nuestro panorama comercial, pero muchos otros no lo tienen, entonces hay que legislar a favor de ellos también, crear fuentes de trabajo, reactivar el comercio económico, el comercio para que de ahí se generen más empleos. ¿Y por las mujeres? ¿Qué tienes planeado para las mujeres? Las mujeres, con las mujeres, todo sin ellas nada. Voy a hacer un centro distrital, donde les demos asesoría, orientación, y les demos una capacitación. En mis recorridos he escuchado a muchas de ellas que están dolidas, que están afectadas porque sus parejas no les dan la manutención de los niños, de los hijos. Pues lo vamos a hacer directo, directo, inmediato. Se divorcian, perfecto. Tómenle su parte que le corresponde al hijo, inmediatamente, por ley. Porque es un proceso tortuoso. Así es. En el que muchas mujeres, en ocasiones, pues por no seguir, no tener un abogado, porque muchos abogados ven ahí realmente una oportunidad de hacerse, como en muchas situaciones, que me disculpen, no todos los abogados obviamente, pero algunos venales sí ven ahí la situación de aprovecharse de la necesidad, inclusive hasta de la misma mujer aprovechan algunos señores abogados ahí para hacer de las suyas. Entonces, desisten inmediatamente al convertirse eso en un paso tortuoso. Los hombres pues tratamos de evadir, algunos tratan de evadir la responsabilidad y se pasan meses y años persiguiéndolos para este fin, que terminan desistiendo y mejor se dedican a trabajar en lo que medianamente pueden para sacar adelante a sus hijos. Esta institución o esta área que tú piensas crear, precisamente va a ser para facilitar ese tipo de asuntos, de quién vas a echar mano, porque pues abogados hay muchos, pero que quieran trabajar así, yo creo que serían muy contados. Van a ser abogados honestos, abogados egresados de la UAPJO, gente que conoce de esta problemática, de esta situación, y también vamos a presentar iniciativas donde no haya necesidad de que la mujer presente testigos, de que la mujer presente, cuando ellas denuncian, muchas veces dicen, ah sí, necesito pruebas, necesito testigos. Pues qué mayor prueba y qué mayor testigo que la propia palabra de la mujer. Claro. Eso tiene que ser directo, directo. Las estadísticas también, yo me baso mucho en las estadísticas porque soy economista, y las estadísticas nos dicen que de cada 10 asesinatos por día que se cometen en el país, 6 son feminicidios y son a manos de su pareja. El que se supone que juró cuidar y proteger es el ejecutor. Así es. Entonces, vamos a legislar a favor de las mujeres porque ellas son el motor. Nosotros venimos de una mujer, sin la mujer no hay vida. Debería ser razón suficiente para respetarla. Así es, así es. Mi estimado Eric, ya estamos cerrando nuestra plática, nuestra conversación. Me voy a permitir hacerte el cuestionario de Bernard Pivot, que hacemos a todos los invitados en Conociendo a Bernard Pivot, que era un periodista, presentador, entrevistador francés, que le voló a Marcel Proust este cuestionario, que retrata de algún modo la personalidad del entrevistado. Voy a pedir que tus respuestas sean lo más breve posible. Y lo primero, lo primero que te brinque. ¿Cuál es tu palabra favorita, Eric? Mi palabra favorita es honestidad. ¿Cuál es la palabra que te disgusta, que menos te gusta? Mentira. Mentira. ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Estar con la familia. ¿Y qué es lo que más te desagrada? Las injusticias. ¿Cuál es el sonido o el ruido que más placer te produce al escucharlo? La risa. La risa. Así es. ¿Y cuál es el sonido o el ruido que aborreces inmediatamente al escucharlo? ¿Cuál es ese ruido o sonido? Pues hay muchos, pero yo creo que el claxon, ¿no? Un claxonazo. Sí, sí, sí. Y más cuando es picaresco, ¿eh? Cuando lleva un mensaje. Sí, sí, sí. Cuando lleva un mensaje. Hay nada subliminal porque todo el mundo lo entiende perfectamente bien. ¿Cuál es tu grosería favorita, Eric? Ujule, pues son muchas. O la que te brinca, de esas cuando te das un martillazo o te tropiezas con la silla. Que te brota natural. ¿Cuál es tu grosería favorita? Yo creo que el hay cabrón. Es. Entre otras porque yo. Es la más pronunciable. Yo soy tianguista, soy comerciante y en la central de la base aprendí de todo. Así es. Aparte de tu profesión u oficio, ¿qué otra te hubiera gustado ejercer? Me llama mucho la atención la medicina. ¿Te hubiera gustado ser médico? Me hubiera gustado ser médico, yo creo. ¿Y cuál profesión u oficio nunca ejercerías? Que tú dirías, no, yo eso jamás. Este, arriesgar la vida, yo creo, por los demás. Me parece que los bomberos arriesgan siempre todo y yo en ese caso soy como más temeroso. Yo digo, híjole, qué fuerza de voluntad, qué agallas tienen estos cuates. Y yo creo que no tengo esa capacidad. De correr. Exacto, de correr el riesgo. De correr el sentido contrario. Exacto. De donde la gente está huyendo, ¿no? Si el cielo existiera, Erick, y encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Ah, caray. Pues que me dijera bienvenido, ¿no? Bienvenido, no lo hiciste tan mal allá abajo. Ok. Muchísimas gracias, Erick. Ya nos quedan prácticamente unos segundos, si deseas dar algún mensaje o algo, para el público que nos ha escuchado durante esta hora y se ha enterado de Erick Maldonado. Cosas que nadie sabía, yo creo que el mismo Erick no se había atrevido a contar, pero te agradecemos mucho que lo hayas hecho aquí con nosotros. El agradecido soy yo, Delfino, y ya para finalizar, quiero invitar a toda la gente del Distrito 13, Santa María Tzompas, San Jacinto Amilpas, Montoya, San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec, Candiani, Cinco Señores, y toda la parte sur de Oaxaca de Juárez, los invito este 5 de junio a que voten por un amigo, por un pequeño comerciante, por un egresado de la UAP, por un amigo de las mujeres. Los invito y los invito a que este 5 de junio voten por Erick Maldonado, Partido Nueva Alianza, diputado local. Por favor, no se olviden y te agradezco, Delfino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Erick. Muchísimas gracias a usted también en Conociendo A y en esta ocasión Conociendo a Erick Maldonado. Muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias. No lo olviden, él es Erick Maldonado, yo soy Delfino Antonio. Hasta la próxima. Gracias.